La responsabilidad implica evaluar las consecuencias de los problemas. La responsabilidad comparte raíz con responder. Responder por los actos. Eres responsable si antes de elegir entre diferentes acciones piensas cómo beneficio perjudica a los demás y a ti mismo. Porque ejercer una profesión es tomar decisiones. Y tus decisiones llevarán acciones que te darán consecuencias e impactos en tu entorno, en tu vida y en general en la sociedad. Porque sabes que el fin nunca justifica a los medios. No es un buen profesional quien basa sus resultados en malas prácticas. No nos podemos permitir las consecuencias de los actos de profesionales y responsables. Sabes que implica redactar un informe, o firmar un proyecto, o dar órdenes a tus subordinados. La responsabilidad tiene dimensiones tan diversas como las éticas, las profesionales y las ambientales. Todos conocemos las consecuencias de la falta de ética, o de la falta de profesionalidad, o la de la falta de responsabilidad ambiental. Hay otras viviendas que sí están ocupadas, pero en las que sus propietarios temen vivir porque se están cayendo a trozos. Las viviendas dañadas por el cemento luminoso que afecta la integridad de los edificios de las chumberas sigue sin solucionarse. Tú puedes ser parte de las soluciones a los retos de la sociedad. No seas parte de sus problemas. Chico, tienes mucha labia. Pero eres honrado. Eso es algo que he hecho a faltar en este negocio. Desde nuestra última charla, tengo la impresión de que se me encoge el estómago el danés diciendo que te engañemos. Siempre engañando. ¿A dónde vamos a llegar? Una interesante cuestión ética. En la Universidad Politécnica de Valencia te preparamos para que desarrolles tu responsabilidad ética, ambiental y profesional, ante ti mismo y también ante los demás. Para empezar, tu carrera en la Universidad Politécnica te dará la oportunidad de relacionarte con una gran cantidad de estudiantes. Con ellos trabajarás, compartirás recursos e información, serás evaluado, te compararás. Todo ello en una institución preocupada por el medio ambiente y certificada en gestión ambiental. Podrás también desarrollar tus primeros trabajos profesionales a través de prácticas, contratos de formación o participando en las múltiples asociaciones. Muchos os apuntáis a la gran oferta de actividades paralelas de la Politécnica, donde la responsabilidad es esencial. Por último, ten en cuenta que tendréis asignaturas específicas sobre ética, medio ambiente y el ejercicio profesional. En la UPV vamos a trabajar contigo, la competencia transversal de responsabilidad ética, ambiental y profesional. Tenemos que concienciarnos de que hay que tener en cuenta el impacto de nuestras acciones y las de los demás sobre el entorno, y además mostrar interés por lo que nos motiva. Aquí se encuentra esta capacidad. Y lo vamos a hacer, además, con actividades específicas en todos los títulos. ¿Cómo vas a adquirir esa competencia? ¿Cómo vas a trabajar la competencia? ¿Cómo sabrás que has adquirido la competencia? Respecto a la ética, yo creo que desde entonces, desde que tuve esa oportunidad, me juzgo mucho más, me planteo mucho más mis decisiones, si es correcto, si no es correcto, si hay otra forma de hacerlo y no hace tanto daño, a lo mejor. Y bueno, en ese tema es un planteamiento constante desde entonces. La Universidad Politécnica tiene un compromiso tanto contigo como con la sociedad para formar a profesionales excelentes, porque no hay excelencia sin responsabilidad. Fórmate en responsabilidad ética, ambiental y profesional. Ten un impacto positivo en tu vida, en tu entorno y en tu sociedad. Fórmate en responsabilidad técnica.